Estados Unidos espera que Israel acepte una propuesta para un alto el fuego en Gaza que incluye la liberación de rehenes, después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto afirmara que jamás veía la propuesta de forma positiva. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha discutido el acuerdo con los ministros israelíes, incluido el miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, quien ha dejado claro que el regreso de los rehenes es una prioridad. La semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que Israel había ofrecido a Hamas un acuerdo para un alto el fuego en tres fases y declaró que era hora de poner fin a los combates, ahora que Hamas es demasiado débil para llevar a cabo otro ataque a gran escala. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que su gobierno todavía está comprometido a desmantelar las capacidades militares de Hamas. Mientras tanto, los bombardeos y las operaciones terrestres de Israel continúan en Gaza con nuevos ataques contra la ciudad de Rafah y el centro de la franja. Más de 36.000 palestinos han muerto desde que comenzó el conflicto, mientras que el desplazamiento forzado ha expulsado a más de un millón de personas de Rafah. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, miles de personas se están refugiando ahora en instalaciones dañadas en Han Yunis, en condiciones que describió como intescriptibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!